... Esta plaza particularmente también tiene que ver con la historia de nuestro intendente Mir Félix. La plaza lleva el nombre de Yuma Félix, que fue uno de los fundadores del distrito, uno de los pioneros, y que donó este espacio y otros espacios para el uso público. Y bueno, esta plaza no queríamos demorar más su inauguración y en el día de hoy, que es el aniversario de Rama Caída, celebramos con una cantidad de público muy importante un aniversario y dejamos una obra más inaugurada, una obra que se concreta. Como nos tiene acostumbrado esta gestión de gobierno y saben los vecinos que son obras de calidad, que se pueden disfrutar y vivir, que son seguras y que tienen la posibilidad de generar un cambio en la calidad de vida de los vecinos, en este caso de Rama Caída, y que se suma a cada uno de los distritos. Cada uno de los distritos le va llegando su plaza y tienen un lugar para disfrutar con sus familias y para quienes nos visiten. El espacio público, no solamente la inauguración de un espacio, sino que toma vida, que beneficia y mejora la calidad de vida de los vecinos. En este caso aquí vemos artesanos y productores que van a poder ofrecer sus productos todos los fines de semana, como es el caso de la Villa 25 de Mayo, que la plaza en sí misma es un atractivo y que genera en la oferta gastronómica la posibilidad de que sea una forma de ganarse la vida y generar trabajo genuino. Emir siempre dice que queremos hacer de San Rafael el mejor lugar para vivir. Se trata de esto, cuando hablamos del mejor lugar y la ciudad más linda para vivir, no es solamente una prédica, sino que se concreta en obras y esta es una obra más que se ha concretado para que los sanrafalinos, en este caso los vecinos de Rama Caída, puedan disfrutar.